Un año después de la liberación de los 222 presos políticos y su destierro a Estados Unidos, la dictadura familiar Ortega Murillo ha seguido profundizando su propia crisis en el poder al imponer un régimen cada vez más totalitario, una maquinaria de control político, espionaje y extorsión económica que sigue provocando la migración masiva de los nicaragüenses hacia Estados Unidos, Costa Rica y otros países en busca de libertad, seguridad y oportunidades. Si alguien pensaba que después que Ortega se religió en 2021, teniendo a todos los precandidatos presidenciales presos, el régimen facilitaría una apertura política, lo que hizo fue todo lo contrario. En 2022 arrasó con la sociedad civil, eliminó a todos los gremios y asociaciones y arreció la persecución contra la Iglesia Católica. De la misma manera, después de la liberación de los presos en 2023, tampoco hubo un intento de diálogo para restablecer la estabilidad en el país, sino más bien más dictadura, más venganza y persecución religiosa, más extorsión económica contra las empresas, más corrupción pública y más confiscaciones de propiedades. Por ello, casi dos años y medio después de la farsa electoral de 2021, la gente que masivamente se abstuvo de votar sigue votando hoy con los pies y se va de Nicaragua porque el régimen no le ofrece ningún futuro a los jóvenes, a los trabajadores, a los profesionales, a los empresarios y ni siquiera a los mismos servidores públicos que trabajan en el Estado. La única salida que ofrece la dictadura es más de lo mismo o incluso algo peor que lo mismo con la sucesión dinástica, una sucesión que ya está en marcha con la vocera del régimen barriendo la cúpula del Estado para colocar a sus leales e incondicionales ante el estupor y la incertidumbre entre sus propios partidarios del Frente Sandinista. La copresidencia entre el gobernante ausente, que por cierto hoy cumple 46 días de ausencia en el cargo público y la vicepresidenta omnipresente, cada vez genera más zozobra entre los generales del ejército y la policía, los ministros, los diputados, los magistrados y los testaferros del régimen. Es un modelo fracasado que incluso podría empeorarse al quedar todos los operadores del poder sometidos al poder absoluto y despótico de una sola persona. Por eso es que el proyecto de la sucesión dinástica puede ser una solución temporal para los feudos del poder dictatorial, pero no les ofrece una solución a mediano plazo, mientras que para el resto del país, para la mayoría de los nicaragüenses. Únicamente significaría más venganza y violencia política. En cambio, la esperanza de un cambio democrático se mantiene intacta como la única salida nacional para iniciar la reconstrucción de Nicaragua con justicia, con desarrollo y prosperidad. A pesar del desarraigo y del destierro, el liderazgo plural de los exreos de conciencia y los exiliados que se organizaron en Costa Rica desde 2021 sigue siendo una luz de esperanza para salir de la dictadura e iniciar la transición democrática en Nicaragua. La dictadura nunca pudo quebrar la moral de los presos políticos en la cárcel jamás pudo obtener una autoconfesión o inculpación, sino más bien la reafirmación de que la lucha por la libertad y la democracia con justicia sin impunidad es innegociable. Un año después de la excarcelación de los 222 presos políticos, esa convicción sigue siendo el pilar fundacional de una nueva Nicaragua que se está construyendo paso a paso en la libertad de conciencia y en la resistencia silenciosa en Nicaragua y en la libertad de prensa desde el exilio que sigue derrotando la censura, pero aún falta restablecer plenamente el derecho a la libertad expresión sin miedo a la represión. Por ello es imperativo seguir demandando la solidaridad de América Latina y la comunidad internacional para aislar a la dictadura Ortega Murillo hasta que se suspenda el estado policial para despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática. ¡Gracias!